Hola, mi nombre es Linda Lobeydi López Bolívar, tengo 16 años, soy de Maracay, Estado de Aragua, Venezuela. Recibí el llamado cuando estaba todavía en el vientre de mi madre y mi mamá dice que yo nací con un micrófono en las manos. Mi papá ha sido un gran apoyo, un muy gran apoyo de verdad, ha sido una bendición para mi vida, igual que mi mamá. Ser hija de pastor para mí ha sido la bendición más grande del mundo, aunque tiene sus precios contra, ¿no? Para mí la adoración es más que simplemente hacer música. Para mí la adoración es un río de agradecimiento que sale de nuestra boca, que viene desde nuestro corazón y sale por nuestra boca y llena el trono del Señor. Eso para mí es la adoración. Amo a Cristin de Clario, literal, la amo. Siempre, desde pequeña he soñado ser como ella. De hecho me he ido mucho por lo que es la balada pop, este que es su estilo, y he imitado mucho lo que es ella, al igual que Belén Loza. Ellas dos son mi modelo a seguir. Rey Eterno, la canción Rey Eterno me la dio el Señor a través de un sueño. Yo soñaba que estaba sentada abajo de un árbol que daba mucho fruto, y en ese sueño yo cantaba esa canción. Al día siguiente me levanté corriendo, literal, y tomé una hoja y comencé a escribir. Ese fue el segundo tema que el Señor me dio a través de sueños. Nada es imposible. Nada. Todo, si puedes creer y si puedes confiar en que Dios te entregó una palabra, es posible. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener la completa seguridad, la certeza de que pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor lo que dijo de ti, se va a cumplir. Me pueden buscar por Instagram como arrobalindalopezoficial, por mi cuenta de YouTube como lindalopezoficial, y por Facebook como lindalope. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!